Abrilísimo, está loquísimo Abrilísimo, está loquísimo En abril, la historia comenzó Cuando K-Day, los dibujos se cogen Tiene un mundo animado, tendrán que combatir A malvados y villanos y hasta un monstruo de maíz Los malos tendrán que correr Descenan episodios que no podrás creer Kali Smash Up es una maravilla Un nuevo que trae, muy pronto se avecina Abrilísimo, está loquísimo Abrilísimo, Abrilísimo, está loquísimo Y de vecinas famosas te puedo cantar La de A no vuelve y lo quiere enamorar Te digo la verdad, no tengo compasión Sin filtro es un estreno, sin comparación Y estoy cantando rap es porque hay mucho que contar Bob es Bonza, Niki, Riki, Tiki, Don Bonza no es una bestia del outhouse Abrilísimo, está loquísimo